Hola mis fabulosas, bienvenidos una vez más a mi canal. Buenas señores, como vieron en el título del video de hoy, se trata de 5 grandes errores que estamos cometiendo al secarnos el cabello y que esto están arruinando literalmente nuestro cabello. Yo reconozco que de un tiempo para acá o de unos cuantos años para acá yo me he vuelto como fanática del cabello. O sea, yo si tengo el cabello feo, si tengo el cabello sucio, no me siento bien, me siento mal, me pongo de mal humor. ¿Por qué? Porque es que me siento fea. Yo puedo andar muy bien vestida, muy bien maquillada, pero si tengo el cabello feo o lo tengo sucio, no. Yo no me siento bien y siento que estoy horrorosa. Por muchos intentos que yo haga de acomodarme, tanto en vestuario como en maquillaje, nada que ver. Entonces, buscando en internet, viendo cosas aquí y allí, y también, obviamente, basada en la experiencia con el cabello, dije, mira, déjame hacer un video de 5 cosas que realmente nosotras hacemos y no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es dañarnos el cabello. Realmente, yo también he cometido estos errores y poco a poco he ido aprendiendo de que no se deben hacer. Así que, bueno, después de tanta habladera, vamos a empezar. Y, bueno, señores, nuestro primer error es cuando tenemos el cabello muy, muy húmedo o empapado, como decimos, y pretendemos secarme el cabello inmediatamente. Eso, señores, es un error garrafal. ¿Por qué? Porque vas a tener que pasarte una mayor cantidad de tiempo secándote el cabello, tratando de secarlo, y, obviamente, no te va a quedar bien. Lo ideal es que dejemos que el cabello se seque por unos minutos al natural y suelte muchísima agua, entonces, después es que tú vas a agarrar y te vas a pasar tu secador, que, de hecho, eso es lo que yo hago. Yo me lavo el cabello un día y al otro día es que me paso la plancha, me paso el secador o me hago lo que tenga que hacerme en el cabello, porque, realmente, yo tengo la hebra bastante gruesa, aparte de que tengo mucho cabello, y a mí el cabello no se me seca bien en un día. O sea, yo me puedo lavar en la mañana y todavía en la tardecita noche tengo el cabello un poco húmedo. Entonces, yo dejo que mi cabello realmente se seque totalmente y al otro día es que me paso ya la plancha, el secador, etc. En segundo lugar, señores, cuando intentamos secarnos mechones súper grandes, no. Eso es otro error. ¿Por qué? Porque vas a emplear muchísimo tiempo pasándote el secador, pasándote la plancha, hasta que tú encuentres que te queda como tú quieres y, ¿qué significa eso? Muchísimo más calor para el cabello por muchísimo más tiempo y, obviamente, también muchísimo más daño para el mismo. Así que no, nada de intentar secarnos estos mechones tan grandes por querer salir rápido de esto. No, señores. Agarren mechón, pon mechón poco a poco. Lo pasa muchísimo más rápido y, obviamente, menos calor para el cabello. Así que ya ustedes saben, nada de mechones súper grandes porque en vez de ahorrar tiempo vamos a durar tres horas en eso. Así que no. Y en tercer lugar, señores, esto es algo que hay muchísima gente que no hace y es usar protector contra el calor para el cabello. Hay gente que no lo hace porque cree que eso no hace nada, que simplemente no te lo va a proteger. Y la verdad es que la diferencia entre usar un protector y no usarlos es bastante grande. Así que yo les recomiendo, cada hora en adelante, usted, antes de secarse su cabello, pasarse a su secador, su plancha, etc., usted agarra su protector contra el calor y usted va a notar la diferencia. En cuarto lugar, esto es algo que a mí me causó mucha, mucha curiosidad. ¿Sabes cuál es? Que no limpiamos nuestro secador. ¿Tú sabías que había que limpiar el secador del cabello? No, ¿verdad? Porque yo tampoco. Yo nunca había escuchado eso ni se me pasaba por la cabeza de que había que limpiarlo y tal y cual para cuidarte tu cabello. Pues resulta que no. Y resulta de que sí es necesario porque todo ese polvo que se va acumulando en el secador, como la lógica indica, obviamente se nos pasa el cabello. Pero ¿sabe qué es lo peor? Que ese polvo causa frizz. Sí. Entonces, imagínense ustedes, nosotros ahí dándole al cabello, dándole al cabello para que el cabello esté todo fabuloso y todo lindo y resulta que uno, aparte de que te lo estás llenando de polvo, el frizz, mi amor, nunca se va y nunca te abandona. Uno no sabe qué hacer con este pajón porque yo te voy a decir una cosa. Cuando yo tengo el cabello que está, que no quiere nada, está de control, yo no sé qué hacer. De verdad que yo no sé qué hacer, si amarrármelo, si soltármelo, qué hacer con él. Así que uno de los factores que muchas veces nos causa el frizz es el polvo acumulado, señores, en nuestros secadores de cabello. Así que ya ustedes saben, de vez en cuando vamos a darle una manita al secador porque, señores, esta melena lo vale. Y por último, señores, es cuando nos pasamos el secador súper, súper cerca. Antes yo tenía la creencia de que mientras más cerquita va a pasar el secador del cabello, mucho mejor. Pero, señores, yo a la final terminaba con un cabello opaco, tostado, que había que cortármelo a cada rato, sin brillo y, bueno, un pedazo de pajita ahí. Lo ideal es que no toquen nuestro cabello y la distancia entre nuestro cabello y el secador, por lo menos, tiene que ser de 5 centímetros, obviamente, para que no nos cause ningún daño. Y, bueno, hasta aquí el video de hoy. Si tienen un comentario, algún tip, me lo dejan, obviamente, en los comentarios. Manita arriba si les gustó el video. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, allá abajo hay un botoncito rojo. Suscríbase. Y usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.